¡Han llegado! Porque hay mucho sitio de tampoco. ¡Hola! ¡Madre! ¡Hola! Bueno, aquí tenemos la primera habitación. Señoritos, una habitación sencilla pero con todas las comodidades que podemos precisar. ¿Quién va a dormir aquí? ¿Un baño? Un bañito, muy estético, muy bonito. ¿Un baño? Bastante bien. Bueno, después tenemos aquí como un living room, un estilo así modernista, ecléctico, que influencian estilos. Tienen que ir a comprar cuadros, aquí están los precios. Aquí está local. Gracias. Bienvenidos a la suite de la mort. Esto es como una noche en París. Tenemos aquí la cama matrimonial con vistas a las estrellas y a la luna. Preciosa. Para un plan perfecto de chillar Netflix y después un pequeño bañito espumoso, como el mismísimo carro. A ver, a ver. Tendremos un poquito de Beltrán ahí, duchita también, riquísima. Y después, en el amor no existen secretos, por eso tenemos un baño abierto donde los padeos retas. Los jugadores se comparten y se difunden. Jajaja. Tenemos una pequeña charca en la casa. Por si tenemos agente friolera, está climatizada. ¿Está caliente, tío? ¿Climatizada, Albert? Tenemos aquí la zona de entrenamiento, chicos. Tenemos un poquito de TRX, esterillas, combita, balón medicinal, etc. De una televisión de pantalla plana, 42 pulgadas con todos los canales, Netflix incluido, muchas gracias. Cocina estilo americano, por favor, gracias. Bueno, después tenemos aquí otra suite. Esta seguramente lo pasemos para la gente que hace ruido y cosas raras como son Beltrán y Miquel. Tenemos una vez más baño abierto y completamente equipado. Está muy bien hecho esto. La rapita para cuando haya solto. Tenemos ahí una barbacoa en la zona de abajo. Juan ha conseguido esta casa para nosotros y lo peor es que ni siquiera nos había avisado de que era así. Unos apartamentos, le había dicho. La bicha ya está ready. Ahora irse a surfear. Ahí viene Paula. Hola, soy Miquel. Después de pensar mucho dónde íbamos a entrar, de hacerle caso a lo que dice Laura y Paulita, vamos a entrar en esta ola, cuyo nombre no voy a decir para que nadie se enfade, en algún lugar de Tenerife completamente desconocido. Solo hay 200 personas en el agua, pero... El pico está vacío ahora mismo. Venga, ahora voy para allí. Antes de seguir con el día de mañana, que ya os puedo adelantar que ha sido increíble, os voy a hablar del patrocinador de este vídeo. Letyshops. El que hace posibles todos nuestros viajes... Con Albert. Letyshops trabaja con más de 2.500 tiendas, entre las cuales Asos, Bershka, Decathlon, PC Componentes, Rental Cars... Las estáis viendo ahora mismo en pantalla, hay un montón de variedad. También han activado un nuevo tipo de ofertas, las ofertas Relámpago, donde te devuelven hasta un 40% de tu dinero. Hoy está disponible en Huawei y mañana en Asos y MediaMarkt. Con esta app ahorramos dinero en vuelos, hoteles o incluso en una cena a domicilio con Justit. Tal y como me estás vendiendo, me entras ganas de ir a comprar por ahí. Realmente es la hostia. ¿Por qué compras y te devuelven dinero? Por ejemplo, imaginaos que nos queremos comprar un nuevo dron para llevar el blog al siguiente nivel. Entro en la tienda de MediaMarkt, que trabaja con Letyshops, y veo que el cashback está activado. Entonces, busco el dron que más me guste, lo compro, y en un plazo que está determinado, me devolverán el dinero. Y aquí está el dron que nos hemos comprado, el Mavic Air 2, que graba de locos y es muy pequeñito, con el cual vais a ver tomas épicas esta tarde. Así que, con esta app he ahorrado dinero en una compra que iba a hacer de todas formas. Os dejo el link de Letyshops en la descripción de este vídeo. Sirve tanto como para ordenador y para móvil. Y nada, seguimos con el blog. Estamos al sureste de Tenerife y vamos a una playa de arena negra. No, no se llama la playa de arena negra, ¿cómo se llama? Playa de los patos. No, tampoco se llama así. No, nadie sabe cómo se llama. Se llama la playa épica, Albert. Ah, la playa épica. ¿Habéis traído tablas y todo? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Venimos con las pro-surfers. Laura, Juan, Abril. Encantado. Hola, ¿qué tal? Estamos de camino a la playa épica. Después vienen Alex, Paula y Beltrán. ¿Con qué? Con unos coleguitas y van a traer unos hinchables para meternos en las olas ahí. Y mirad las olas. Vamos para allá. El camino no es muy fácil. Hay que escalar una cuerda. El problema es que, como la marea está tan alta, las olas llegan y hay que subir rápidamente a la cuerda porque si no, hay que subir con mochilas y tablas de surf. ¿Se van a mojar los pies? No, no vea, ya moja los pies. No, vea. Ya está. Sube, sube. Dios, como resbala Sí, resbala mucho Por aquí se puede pillar, se me va a resbalar A ver, ¿puedes resbalar? Sí, ¿no? Dale Yui, yui, yui No, no, no No, no, no Está la marea alta A ver, es que locura para llegar a este secret spot Cuyo nombre no puedo decir Hemos grabado, hemos grabado buen material ahí Está alta la marea como tú, ¿qué ha pasado? Laura casi se cae de la cuerda Habríos ha mojado todas las zapatillas Que locura, tío Oli, te presentamos al blog Oli, blog, blog, Oli Encantado ¿Qué llevas? El unicornio, cuatro personitas o cinco para dentro ¿Qué llevas? ¿Qué tal el día de hoy, Juan? Ha sido un día bestial, tío. Hemos hecho surfing, hemos surfeado también con el unicornio ese que se ha pinchado a la primera. Hemos salido mortales. Solos en la playa. Solos en la playa ha sido bestial. Mira esto, tío. Es un paraíso. Solos. Todo para nosotros solos. Espectacular. Albert, ¿qué tal el día de hoy? He trabado mucha agua pero súper contento, tío. Es mi playa favorita del puto mundo. ¿Qué tal el día de hoy, Laura? Muy guay. Esto es muy divertido. Esto es lo mejor. A darle caña. ¿Qué tal el día de hoy, Paulita? Nos ha encantado. ¿Nos ha encantado? Sí. Espera, tengo una pregunta para ti. Dímela. ¿Qué tal el día? Joder. Demasiado bien, ¿eh? O sea, yo no sé qué le he inventado para el salón en la piscina. Es la polla, ¿eh? Ni tabla de sur, ni corcho, ni nada. Yo te lo apoyo. ¿Vamos? Vamos todos. Vale, dale caña. Dale caña. Dale caña. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, Paul, la minueta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Ya va! ¡Epa! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Ya vieron todo! ¡Venga! ¡Másame! ¡Se gradualmente así! ¡Cómete la cámara! ¡Sí! Muchas gracias, otra vez a Tenerife por este pedazo de viaje, a su gente, a Oli. Gracias a los que habéis venido. ¡Abril! ¡La fiesta! ¡Sabemos que os ha encantado! Gracias también a Kinky Flyer por esta tarde y por estos solotes. Y el repre que no se puede quedar sin salir, por favor. El personaje más importante del vlog. No llores. No se puede haber cortado. ¿A quién le gusta cortarlo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy la roca la roca! ¡Lo ha patado! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eso era piedra! Es que paro ahora ir al agua, tío. Vamos juntos, no te preocupes. Todos al agua. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.